Música Saqueo Cuchil de Plan Internacional nos informa que se encuentran haciendo una capacitación para padres de familia y directores de telesecundaria, a continuación la información Las juntas de padres de familia de telesecundarias y NUP de las áreas que atendemos en Jalapa, en San Pedro Peñota, en San Luis Ibupe, tenemos la presencia de 30 establecimientos de secundaria y también están participando los directores de cada establecimiento ¿Qué se les está capacitando? ¿En qué áreas Saqueo? Fíjese que ahorita lo que estamos haciendo es elaborando un plan de sostenibilidad del proyecto, pero desde los establecimientos La idea es que ellos puedan darle al finalizar el proyecto, seguimiento a todo lo que estamos trabajando con ellos Como es la capacitación a padres de familia, capacitación a docentes, mantener como un diario y equipo los establecimientos Y poder pues tener el acceso de todos los estudiantes que salen de sexto para que puedan inscribirse en secundaria Saqueo, corríjame si me he equivocado, en este proyecto también ya se les dio televisores, escritorios, computadoras, es el mismo proyecto, ¿no? Exactamente, sí, se les entregó a cada telesecundaria tres televisores de 50 pulgadas y un reproductor de DVD para que ellos puedan utilizar la metodología que es cabalmente telesecundaria Como esa metodología pues se basa en telesecundaria, básicamente estamos apoyándoles también en capacitación a padres de familia Esperamos también apoyar a los docentes en capacitaciones, por lo menos unas cuatro capacitaciones al año durante la vida del proyecto, que son tres años ¿Cuántas personas estarán saliendo beneficiadas en este proyecto? Así tentativamente, porque hay beneficiados directos e indirectos, ¿no? Sí, los beneficiados directos estamos pensando en 1.200 padres y madres de familia y alrededor de 2.200 estudiantes directamente Sin embargo, hay comunidades, ¿verdad? Aunque no pertenezcan a la comunidad, digamos, de donde es el establecimiento Hay algunos establecimientos que atienden 2, 3 hasta 4 comunidades, pues indirectamente están también apoyando casi a todos los alrededor de 66, 69 comunidades que tiene el plan Pero siempre en los mismos 3 municipios, ¿o se está incorporando otros grupos acá? Fíjese que son los 3 municipios, tenemos 4 establecimientos de Jalapa, tenemos 7 de San Luis, ¿verdad? Y tenemos alrededor de 14, más o menos, de 18 o algo así, en San Pedro Pino, esa es la diferencia Para los T21, los chapines y el mundo, notijalapa.net